La Audición Society La Audición Society La Audición Society La Audición Society Si ustedes llegan a escuchar otros discos grabados en los años 60 Son inescuchables, son irrecuperables Y eso suena espectacular Parte es lo que él acaba de decir O sea, 50 años de excelencia Y donde está en la calidad Y la calidad donde está en el conocimiento Entonces yo pienso que si nosotros queremos tener excelencia en una producción Va a pasar por nuestro conocimiento Y es lo que apoyo o me entusiasma en la gente de AES Hacer este tipo de charlas, esta difusión Y que realmente ustedes se vayan con un conocimiento más profundo de lo que es En este caso a mí me ha tocado la suerte de hablar sobre sonoridad Y también vamos a ver algo sobre estos medidores Que yo con mucha picardía he puesto a andar Y vamos a ver de qué se trata Primer paso La sonoridad es algo nuevo Si, efectivamente, la normativa empieza ya por el 2007 Sin embargo, yo quiero que ustedes vean Que no es algo nuevo el concepto de medir la sonoridad Fíjense que hay 30 años de diferencia entre los distintos documentos El primero es el documento Y traigo el paper para que vean que es algo científicamente correcto Es el paper de presentación del búmetro Cuando se inventó el búmetro Fue revolucionario porque fue una norma Y homogeneizó todos los sistemas de medición de audio a posterior Muy interesante Es más, con la práctica que les voy a mostrar Que hice después de la parte de sonoridad Como les decía, vamos a ver el método de identificación de medidores Y a mí me llevó a tener un respeto por el búmetro Ojo, no es tan malo como muchos quieren hacer creer Está bien, tiene sus limitaciones Pero no tanto El tema es que parecería que lo quieren matar y no de muerte natural Como pasó con el on-play Que ahora recuperan el on-play como algo vintage Y realmente en su momento costó que el CD entrase frente al on-play Y es lo mismo yo a veces veo que pasa con otros tipos de medidores Entonces conocer en profundidad por qué cada medidor tiene una característica especial Es muy importante Segundo documento ¿Qué aporta la CBS? Bueno, el laboratorio de la CBS se da cuenta que el búmetro mide volumen No mide sonoridad Y entonces empiezan a ver cuál es la diferencia Y resulta que la diferencia es la respuesta del oído Ah, si yo quiero hacer un medidor que mida realmente algo parecido a lo que yo estoy oyendo Tiene que tener la curva de respuesta que tiene el oído Ese fue el primer intento Y el último documento de Bob Katz Un gurú del audio, si uno puede verlo así Es el que empieza a ver que además Eso tiene que estar nivelado con el nivel de escucha O sea, hay que homogeneizar los niveles de monitoreo Porque el oído no responde igual a todas las amplitudes La curva de respuesta no es lo mismo Y además, él aporta otro detalle que para mí es muy importante Y es que las mediciones deben ser en valor eficaz O RMS Y no en valor medio He leído muchísimo Habíamos tenido charlas con el niño Gobrón Que hacemente con respecto a qué midúmetro Yo tuve esa duda siempre ¿Por qué ahora no pude disipar? Y aunque esto les parezca mentira por internet En los últimos 10 años internet nos dio acceso a un montón de documentación Que yo antes no tuve Yo en mi vida vi ese documento hasta que lo encontré en internet O sea, ustedes tienen la suerte de vivir en un mundo interconectado Que les da acceso al conocimiento Y el conocimiento ayuda o mejora la calidad de actuación Y por lo tanto la excelencia Así que esto es un poco la introducción que yo quería darles A que no es algo nuevo El concepto Si fue nuevo, poderlo hacer ¿Y por qué pasó el problema de tener que medir la sonoridad? Porque cuando se pasó del audio analógico al audio digital Se mantuvieron las mismas técnicas ¿Cuáles eran las técnicas? La limitación en la amplitud Porque los grabadores de cinta magnética saturaban mucho Entonces había que bajar, poner 20 decibeles por debajo La modulación, la modulación también Cuando yo modulaba mucho, también aumentaba la distorsión Había que bajar Entonces había como un balance natural Habían unos valores que estaban definidos En la alta saturación de los equipos analógicos Cuando pasamos a digital Y uno sigue teniendo ese concepto Resulta que, ustedes conocen mejor que yo Que un equipo digital no satura nada Hasta el 99,9% Entonces comenzaron a subir más los niveles Es más Las técnicas digitales Y la inclusión de muy buenos equipos de procesado Permitió la hipercompresión Y entonces se disparó A principios de los años 2000 Lo que se llamó el Lowness War O la guerra de la sonoridad Donde a ver quién sonaba más fuerte Llegaron a criticar un disco de Metallica Donde tenía 3 decibeles de rango dinámico Y estaba pegando en el techo En un sistema digital Que tiene 16,90 decibeles de rango dinámico Yo estoy allá arriba Pegándome la cabeza contra el techo ¿Por qué no bajás? Y no, porque comercialmente Se hizo el criterio de que si sonaba más fuerte Tenía más punch Ese fue el problema Entonces, evidentemente Hubo que hacer algo para solucionar eso Para que me entiendan Imagínense en una galería de cuadros Uno está totalmente acostumbrado a verlo Bueno, el curador de la galería Se le ocurrió regularlos ahí, los cuadros Ahí arriba, todos contra el techo ¿Y cuál es el problema? Es una cuestión artística No, no es una cuestión artística Resulta que uno, cuando ve un cuadro Lo ve en el centro, podríamos decir, de gravedad El centro del cuadro El ojo lo va a poner ahí Cuando el visitante está mirando los cuadros Y eso va a hacer que él tenga que mover la cabeza Eso es lo que hacemos con el control remoto y el volumen Cambiando el volumen todo el tiempo Cada vez que cambiamos de programa o de canal ¿Por qué? Porque están todos alineados en el techo ¿Cuál es la solución? Alineémoslos a la altura del ojo En ese caso, los centros de gravedad Están todos a la misma altura Y entonces la persona va a estar más cómoda Va a disfrutar, ¿eh? Disfrute Eso es lo que queremos hacer Que el sonido llegue junto con alta calidad Y una sensación de placer Que no haya que estar molestándose Eso en audio ¿Cómo se llamaría? Bueno, ya se los tiro Menos 24 LKFS o LU LK o LU son dos nomenclaturas equivalentes LK porque tiene un filtrado en frecuencia Un poco lo que habíamos visto Que se llama curva K O LU porque está hablando de unidades de volumen La más lógica es usar LU Pero la norma todavía habla de LK Yo les recomiendo, usen LU ¿La norma cuál es? La ABS 1770 a nivel mundial Eso entonces es definir ese nivel medio Resulta que definir el nivel medio En un cuadro No hay problema, lo medimos Che, un metro y medio, listo Y en audio ¿Cuál es el nivel medio? ¿Cómo lo medimos? El problema es ese El problema es que la sensación de sonoridad Es subjetiva Ahí está mi subrayado Y yo quiero hacer un medidor O sea, tiene que ser objetivo Tiene que medir ¿Y pero cómo iba a medir algo Que para voces fuertes Para voces bajos A ver, le falta un poquito Entonces hay que hacer algún tipo de estudio De análisis estadístico Buscar valores Hacer, bueno Todo eso es lo que se hizo a principios De los 2000 Cuando la gente Al recibir transmisiones digitales Sobre todo en la televisión digital Que empieza en esa época Comienzan a quejarse Lo que en una televisión analógica Era un poquito En una televisión digital Era terrible Era terrible Ahí empezó Nosotros no lo vivimos eso Porque cuando empezamos Con la televisión digital Yo tuve la suerte De trabajar en el equipo de ingenieros Desde el 2005 Por ahí hasta el 2010 Todo lo que era la televisión digital Los distintos sistemas Y todo eso Y ahí fue en el 2010 Cuando yo casualmente Me enteré de este problema ¿Qué es lo que se decidió hacer Para poder corregir eso? Estudiar el oído Acá tenemos un diagrama Donde vemos Del oído externo Entra el oído medio Entra el oído interno Al órgano de corte Que sería donde realmente Sensamos las frecuencias críticas Y luego va la sensación al cerebro O sea que Uno podría marcar Sensamos amplitud En el oído medio Sensamos la frecuencia Y finalmente aparece La parte psicoacústica Es difícil de modular eso O de emular eso Y encima Viene del otro oído A la otra parte Eso es lo que tenemos que hacer ¿Cómo se hizo? Así Eso se llama Un algoritmo Hay una persona Que inventó Que desarrolló Esa fórmula Eso fue allá Por el 2000 El 2005 Más o menos ¿Qué dice esa fórmula? ¿Por qué se la presento? Que es complicado Porque es importantísimo Lo van a ver En cualquier documento Si ustedes entienden Qué hace cada término En esa fórmula Está todo resuelto Van a ver Qué fácil que es Primero Lo que yo tengo que hacer Es tomar Cada canal de entrada Y hacer un precisamiento Entonces Empecemos por el primer término El Z sub i Bueno Z es una letra Que se utiliza En cualquier forma En la matemática Y el sub i es el número Z1 Z2 Z3 Que son los canales de entrada Ahora Ese canal de entrada Yo que le voy a hacer Lo voy a filtrar Para emular la respuesta Del oído Y le voy a medir El valor de potencia O sea El valor RMS Te voy a medir Ese valor Eso luego Lo voy a multiplicar Por un factor De corrección ¿Por qué? Porque si son muchos canales Seguramente va a haber Canales frontales Y canales traseros Y el oído Va a ser más sencillo A los canales delanteros Que a los traseros Por lo tanto Según que canal sea Va a tener La aplicación De una ganancia Extra o no Luego subo Todos los canales ¿Por qué? Porque el cerebro Tiene un solo valor De sonoridad A pesar de que Tenemos dos oídos Entonces yo voy a tener Un solo valor De sonoridad Luego lo paso A decibeles Porque nuestra respuesta En amplitud Es en decibeles Y por último Hacemos una pequeña Corrección Casi 0,7 Ahora vamos a ver En un rato Por qué Se hace esa corrección Simplemente es restarle Un poquitito Lo importante De la fórmula Es lo que es Está claro No es tan complejo Tomo cada canal Lo filtro Le calculo El valor RMS Lo ajusto El nivel Si hace falta Lo sumo Y le calculo Los decibeles Eso es todo Lo que hace El algoritmo Y ahí tiene la tapa De la última versión De la BC 1770 Todo este material Está en internet O sea El que tiene algún Interés En sacarse una duda A ver si realmente Lo comprendo Bájenlo Y leanlo Está en castellano También Esa es la versión En inglés Porque fue la primera Que salió Pero la UIT Se ocupa De traducido En castellano Así que Es accesible Al que le interesa Otra cosa Que también me interesa Remarcarles Es que aparece Nueva terminología Todas esas terminologías Tienen que ver Con esa nombre Bueno La idea es que Después de esta charla Todos puedan entender Qué es esa terminología Por qué aparecen Todos esos nuevos parámetros Acá tenemos otra manera De mostrar El algoritmo O sea En cambio de hacer una fórmula Podemos hacer un diagrama En bloques Y es exactamente Lo mismo Que les estaba comentando Está El filtro K Que es el filtro de frecuencias Está el valor medio cuadrático El RMS Está la ganancia La sumatoria El cálculo En decibeles Y hay una puerta Vamos a ver por qué Y al final Tenemos la sonoridad ¿Por qué hay una puerta? Bueno Por dos razones Hay dos puertas Menos 70 y menos 10 La de menos 70 Es para que el equipo Sea sordo A niveles muy bajos Al ruido de fondo ¿Por qué? Porque nuestro oído Anula el ruido de fondo Uno escucha El ventilador Y dentro de un rato No lo escuchas más Porque tu oído Ya lo tomó Y lo sacó Entonces Hacemos un umbral de piso Y por el otro lado ¿Por qué menos 10? Vamos a ver un caso particular De la medición Nuestro oído es sensible A la parte sonora Y no a la parte silenciosa De un contenido De música Por lo tanto Yo me quedo con los picos Entonces ¿Qué hace el medidor? Si el valor baja mucho No lo toma en cuenta No hace que baje la medición Se quedó arriba Si baja poquito Así lo sigue Pero si baja mucho Lo toma como silencio Entonces se queda arriba Eso es para medir Un tipo de sonoridad Un medidor Como estos que están viendo Acá De paso Los presento Estos son prototipos Que después vamos a ver Por qué Pero son medidores de sonoridad Lo que están midiendo ahí Es sonoridad En el modo más rápido Parecen búmetros Es el concepto Que parezcan búmetros Uno es lineal Y el otro Está hecho a propósito En una En un encapsulado En el tamaño Y en un bésil De un búmetro Para que vean Que se podría Reemplazar un búmetro En un equipo A partir de un medidor De sonoridad Eso es un poco Por eso los traje Para mostrarlos Y después vamos a hablar Pero lo que me refiero Es que lo que están haciendo Estos equipos Es esto En este caso Son estéreos Nada más Tienen dos canales Es más Este es mono Y aquel es estéreo En el caso De tener más De dos canales También es interesante Que la norma Determina La distribución Quiere decir Que si yo voy a mezclar Voy a hacer un mixer En 5.1 Yo tengo que tener En el estudio En el control Esta distribución De parlantes Y el que esté Escuchando en su casa Tiene que tener Esta distribución A esa distancia Eso es lo que la norma pide Porque los ajustes Que va a ser la ganancia Es para los parlantes Puestos en ese lugar Y todos a la altura Del oído No solo puede trabajar Este algoritmo Con 5.1 Que sería lo normal Sino también puede trabajar Con la cantidad De parlantes Que se les ocurra Entonces acá hay otra norma Que salió apoyando aquella Que tiene tres niveles Tres capas Parlantes por arriba Del oído Parlantes a nivel del oído Y parlantes por debajo Tienen que tener 80 canales de audio Bueno Pongan 80 canales Y midanle La intensidad sonora Es lo mismo La sonoridad Pero acá Esplifa Especifica Cómo debe hacerse La medición En ese caso Empecemos a ver Entonces el tema De las frecuencias Conocen Que es esto Las famosas Curvas Respuestas Del oído En función De la amplitud Rescatamos Rescatamos Que el oído Es mucho más Sordo O necesitamos Más niveles Para empezar a oír A bajas frecuencias Tenemos muy buena sensibilidad A frecuencias medias Y perdemos un poquito En agudos ¿Cuál es el nivel De escucha Típico Promedio Estándar De un material Veamos así A grosso modo Entre 70 Y 80 decibeles Más o menos Hay una cuestión De gustos Una cuestión De entorno Pero por menos De 70 decibeles Las cosas No tienen fuerza No tienen presencia Y más de 80 decibeles Hay quien le parece Muy fuerte Estridente Molesto Entonces ¿Qué se hizo En el estudio? Se eligió un valor Alrededor de 70 decibeles Y se levantó Esa curva Si yo quiero Que un equipo Mida Lo mismo Que estás O tomando Mi oído Tiene que tener Esa curva Y ya podemos ver Más o menos Tiene que Cortar graves Perder graves Y aumentar agudos Bien ¿Cómo se hizo eso? Con dos tipos De filtro El primer filtro O prefiltro Es un filtro Que lo que va a hacer Es aumentar 4 decibeles A unos 4 kilociclos Ahí tienen A la izquierda El modelo Que se utilizó En MATLAB Es un filtro digital Para emularlo Y a la derecha La gráfica De cómo es Que es la gráfica Más representativa Uno ve que En un kilociclo Comienza a subir Y en dos Tres En cuatro kilociclos Digamos llegó Y está a 4 decibeles De altura Y abajo Al que le guste También la cosa técnica Está el Q Y la frecuencia De cruza El segundo filtro Que tenemos Es el de corte De graves Filtro llamado RLB Porque en realidad Es un filtro B De ponderación B Pero modificado El filtro B Cae en agudos Y este es plano Este filtro También tenemos lo mismo El modelado Que se utilizó Las características Y la curva Que va a dar O sea Vamos a reforzar agudos Y perder graves Es más Me tomé el trabajo De sumar Las dos curvas Que da la norma Esto está tomado De las dos La gráfica Trabajado un poquito Hasta que coinciden Para que vean Cómo es la curva completa Cuando uno ve La curva completa Ves que en realidad Donde le puse La flecha Esa roja Ahí está un kilociclo Y a un kilociclo No está en cero El filtro gana un poquito ¿Cuánto gana? Oh, cero, seis, noventa y pico Entonces ¿Qué definieron? Como un kilociclo Es una frecuencia patrón Que se utiliza Para calibración Y para todo Dijeron Vamos a definir El cero De la unidad De sonoridad Ahí O sea Hay que bajarlo Cero, siete Por eso Aparece Esa resta En la fórmula Simplemente Para ajustar Que yo Cuando pongo Un medidor De sonoridad Y le do un tono De un kilociclo El filtro desaparece Yo estoy midiendo Decibeles a remesa La suma De todos los canales Y si es mono Es como si yo tuviera Un medidor de decibeles Punto Esa es la idea Para darle compatibilidad Con el resto De los equipos En radiodifusión Es más Acá hay una curva De un medidor Real tomada Donde se ve la conexión Fíjense Que los más cuatro Ahora son 3,3 Porque les restamos 0,7 O sea La curva Gana un poquito Menos Pero tiene 0 En un kilociclo Esa es la curva Real que hay que Aplicar Otra manera También de ver Otra vez la gráfica Es esta Tenemos Tenemos la ponderación De frecuencias Formada por los dos filtros Tenemos la medición Del valor eficaz Tenemos el ajuste Y ahí vemos Que los canales traseros Yo los sumo Un dB y medio Porque van a tener Que estar un dB y medio Por debajo Porque es lo que El oído Sensa La sumatoria Calculo Los decibeles Y después aparece Otro problema Y es que el oído En función de la duración Del impulso sonoro Del tiempo Del sonido Tiene respuestas Diferentes Entonces se decidió Generar En la norma Tres tipos De integración O sea Cuanto tiempo Tardo yo en llegar Y ahí se definieron Estos tres valores Llamados Comúnmente Momentáneo Short time O tiempo corto Yo a veces lo llamo Como sostenido Para mantener la isa Sonoridad del programa El primero Es el que va a hacer Una lectura Cada 400 milisegundos Es lo que están ahora Andando aquellos 400 milisegundos Que parece un búmetro Un búmetro tiene 300 O sea Está ahí Es un poquito más lento Que un búmetro Pero es muy vivo Sigue El El Digamos El El motorio ¿No? De la onda De sonido Pero Cuando yo estoy Escuchando algo En realidad El sonido Que llega Primero Es un sonido Como de alarma Llega al cerebro Yo lo escucho Pero no puedo Discernir Realmente Que es lo que estoy Escuchando Eso está hecho No sé Biológicamente Para tener una alarma Uno está dormido Lo que sea Suena algo fuerte Y a vos te despierta Llega al cerebro La información Pero que escuchaste En realidad no sabés Que escuchaste De eso te enterás Tres segundos después Cuando llega la información Completa Entonces el oído Por eso les digo Es complejo A tal punto Que se decidió Tomar otra medición Y es la medición Cada tres segundos Esa medición Sigue al envoltorio Mucho más lenta Pero ya me va Acercando Al valor real Que va a tener Ese contenido Diario Y la tercera En realidad Es la más importante Porque la tercera Lo que va a hacer Es hacer un promedio De todo el material Del programa Sea una canción Sea un clip Lo que sea Todo ese tiempo El equipo Va a ir calculando Lo que me va a dar Va a ser el promedio De sonoridad total De la pieza Que en realidad Es el número Que voy a utilizar Yo para identificar Este material Tiene tanto de sonoridad Esa sonoridad Esa sonoridad Es integral Las otras Son de producción No son De definición Esa última Es la que si tiene La puerta De menos 10 euros ¿Ven? La última Las otras no Las otras Las otras Las estoy midiendo En vivo Estoy chequeando Como viene El nivel Pero la última Es la que me va a dar A mi El valor real En esa si le pongo La Discriminar Entre silencios Y partes sonoras A tal punto Fue importante Que la academia De la televisión En Estados Unidos Entregó un Emmy A la gente De la UIT Por desarrollar Por inventar Este algoritmo Y este sistema De medición De la sonoridad Y rescato A ver Si tengo Este Este es el que inventó Es un canadiense Es el que inventó El algoritmo Y bueno Con mucho honor Es algo que nos estira Que se le entregue A la UIT Un premio Por haber logrado Este algoritmo O sea que es realmente Revolucionario A tal punto Para que entiendan Cómo se distribuye En el mundo Hice esta gráfica Donde muestra La UIT Como la organización Madre Que determinó El algoritmo Y cuatro organizaciones De televisión Alrededor del mundo La La EBU Que es de Europa La ATSC Que es de los Estados Unidos ARIB Que es de Japón Y es la que nos corresponde A nosotros Que tenemos el sistema De televisión digital Y SDBT Nosotros corresponderíamos A ARIB Y Frickery Que es de Australia Que tiene un sistema De televisión digital Que es una mezcla Algo distinta Cada una Determinó A partir de la 1770 Su norma nacional Porque la recomendación De la UIT No tiene carácter De ley Simplemente es Conviene Recomendamos Usar esto Entonces cada país O cada región Ha determinado En sus instituciones De control Normas En el caso De Estados Unidos Hay una ley Que es la ley CALM Que obliga A los canales A respetar Las normas Dictadas Por la FCC Y la norma Es la 85 O sea El que no cumple La 85 Leña Es la única manera De garantizar Pero ojo A los operadores A los ingenieros De sonido Le estamos dando Lo que tienen que hacer Antes no había nada Cada uno Hacía lo que Como les decía El límite les daba Che cuánto módulo Tanto Qué niveles doy tanto Ahora no Ahora cada uno Podría ponerse 20 decibeles A distancia del otro Bueno Para homogeneizar Casamente Las transmisiones Aparece la 85 Y el que no cumple Leña Entonces ahí No hay excusa Lo mismo hace Europa Aunque no tiene una ley Si tiene la R128 Lo mismo Japón Que tiene la B32 Y Free TV Que tiene la B95 Como recomendaciones De operación Yo estoy trabajando En el grupo Pillout De la EU Por lo tanto De ese tengo Mucha información Y es el grupo Más vivo que hay Es más Muchas cosas Se han desarrollado En la EU En el grupo Pillout Y después fueron A la UIT A tal punto Que les comparto La situación actual De la normativa europea La R128 La R128 Ataca a la televisión Ataca a la televisión Va a atacar A todo Va a caer A todo Porque realmente Es la manera De poder Homogeneizar El audio digital Si no es un caos Por el otro lado Hay cuatro documentos Técnicos Estos documentos técnicos Atacan distintas partes En la producción La normalización En la transmisión Y el último También El último es Tiene la tinta fresca Es más Todavía no está Publicado Para que vean Las caráctulas Acá está El último draft De la S2 Que es de noviembre Del 2015 Y la última versión El último draft Ya listo Para ser publicado Abril de 2016 Eso no existe Eso no está publicado Yo lo tengo Porque ya del grupo Salió a la EU Para que lo publiquen O sea Para que vean Esto está más vivo Es dinámico Cada día Está pasando algo Ahora está pasando eso Entonces Ponerse En el tema Es estar al día Porque esto A la larga Va a caer Todavía acá No se le da Mucha importancia No, no hay una normativa Tenemos que generarla Entre todos Ustedes Por eso un poco después Sería interesante Ser como algún No sé Una charla Una discusión Criterios Porque no está Y si no está No hay obligación Hacen lo que quieren Los canales En general Lo están respetando Pero lo están respetando Porque tienen ganas No hay ninguna obligación La norma brasilera Si sacó ya una reglamentación Entonces basándose un poco en eso Lo estamos haciendo nosotros Porque teóricamente El sistema ISDBT Pasó por Brasil Para llegar a Argentina Entonces Puede ser que Brasil Este antes que nosotros En algunas cosas Perfecto Pero hay que sacar La norma argentina Y No solo en televisión Sino tener un criterio De decir Che Y en otros ámbitos Y hagamos algo mejor Cuanto más nuevo Mejor Fíjense que pasa En otros ámbitos Por ejemplo En estos tres Conocidos sitios De distribución de música Spotify ya empezó Hace un tiempo A regular A menos 9 LU En realidad Ellos no utilizan Este algoritmo Ellos trabajan En decibeles planos Pero el nivel Que ellos dan Si yo le pongo Un medidor de sonoridad Cae más o menos En menos 9 Más o menos No es exacto El otro Soundcheck También empezó En el 2014 A trabajar Y Ellos tienen Más o menos Menos 16 Y el último Fue Youtube Que hace un ajuste A más o menos Menos 13 ¿Por qué más o menos? En el caso de Youtube Ellos miden el nivel Y si está A menos De menos 20 decibeles El valor medio No lo tocan O sea Si está a menos 25 No lo tocan Si está En más De menos 20 Le aplican Una atenuación Para que caiga A menos 20 Entonces si ustedes Suben un material A Youtube Ya verifiquen Que nivel tiene Si ustedes quieren Que suene Igual que como Les está sonando A ustedes Verifiquen Que el nivel Del audio Por ejemplo Este es menos 20 Yo lo he hecho Y anda Yo lo puse A menos 20 Y no me lo toco Cuando yo reproduzco Pido Si usan El reproductor HML5 Te da la opción De El nivel Que tiene Y la atenuación Que está teniendo Es una información Que le da al usuario O sea Que uno la puede usar Como realimentación Para chequear Los niveles Que hace Youtube Y otro detalle Youtube no toca La voz Eso es en música Si hay una locución Sale como viene Por eso Es medio No toca todo Pero bueno Es lo que ya estamos viendo O sea Estos sitios Ya están Comenzando a regular Sonoridad Fíjense que En televisión Y en otros medios Como se regula Actualmente La sonoridad Es a través de Yo tengo material Por ejemplo Menos 15 LU Le mido la sonoridad Y de ahí obtengo Los menos 15 Entonces Entra una etapa De ganancia Que al stream De datos Le va a modificar Porque yo tengo Un objetivo De menos 24 La norma Dice menos 24 Bueno Entonces yo quiero Menos 24 Entonces le voy a aplicar Menos 9 LU Al stream Y ahí va a salir Al encoder Y al stream De datos Al usuario A menos 24 Y le va a salar A menos 24 ¿Cuál es el problema De esto? Estoy modificando El material Es lo que se hace ahora No queda otro El problema es Algún tipo De otra modificación Un delay Cosas que pueda tener En realidad Lo que habría que hacer Y es lo que se va A intentar hacer A futuro Porque las normas Ya lo tienen previsto Es modificar Lo que se llaman Metadatos O sea Datos sobre los datos Yo le voy a dar El streaming Como me viene Pero a su vez Le voy a transmitir Al receptor Cuanto es lo que Tiene que atenuar El otro La atenuación Lo hace El emisor En este La atenuación Lo hace el receptor El concepto Es totalmente distinto Fíjense Yo tengo menos 15 Pueden estar incluidos Ya El metadato Del programa Puede traer Cuanto es la corrección Si no Yo la mido Y le mando Al encoder Que tenga que agregar Un metadato De menos 9 O viene O lo agrego yo Al margen Salen los metadatos Y el stream Pero el stream Sale a menos 15 Y es el receptor El que pasa A menos 24 Este es el futuro Esto es lo ideal Para lo cual En el caso De la televisión Los dos formatos De audio El HAAC Y el AC3 Que usamos nosotros El HAAC El HAAC Y es el que usa Estados Unidos De Europa El AC3 Hay parámetros De control Similares Tienen otro nombre Por eso puse los dos nombres Y están las dos normas Que nos tocan La ABNRB Es la norma brasilera Porque acá No la tenemos Entonces Esa es la norma brasilera Que Explica Cómo agregar Datos adicionales Y Lo que yo puedo tocar Puedo tocar El rango dinámico Puedo tocar El nivel de compresión Y puedo tocar La matriz Del mix down Eso está Muy interesante Si yo estoy haciendo Una transmisión Imagínese por televisión De 5.1 La persona que tiene Juan Cigato Muy lindo Escucha el 5.1 Y el que no tiene eso Bueno Hace una mezcla A estéreo Pero esa mezcla La definí yo Yo le digo Al receptor Al decodificador Cómo tiene que mezclar El 5.1 Para que salga un estéreo O sea Hay un control total Del material La parte artística Y no es que Mezcle lo que venga O tome los dos canales frontales Y desoiga al resto Es interesante Por eso abre Abre nuevos Panoramas artísticos Otro detalle Para tomar en cuenta Es Este tema Del rango De sonoridad Hay acá varios Entornos Y para cada entorno El piso De ruido Y el máximo De tolerar Y evidentemente Y evidentemente A medida que El entorno Es más ruidoso Yo voy a tener Un piso más alto Y a medida Que el entorno Es más móvil Voy a tener Un piso Un techo Perdón Más bajo Por ejemplo Peor caso Es un avión Ese es el peor caso Y pero el anterior Vamos al auto Bueno en el auto Yo tengo mucho ruido de fondo Y unos parlantitos Con un amplificadorcito Excepto que esté haciendo No sé Que se dedican A romper vidrios En los autos Con la presión sonora En general Un amplificador En un auto No tiene mucho Mucho volumen Aparte molesta Molesta Entonces el rango dinámico Es muy chico Quiere decir Que yo estoy tomando Una no sé Una sala de conciertos Voy a tener que comprimir Si tenés que reducir El rango dinámico Pero es una cuestión Lógica de cuál es Tu destino Cuál es tu target ¿Qué voy a transmitir? Todo ese rango dinámico Lo voy a Si claro Bueno Lo que pueden hacer Los equipos digitales Es reducir el riesgo dinámico En el receptor Entonces es muy interesante Yo no tengo que reducir Hoy en día Cuando se publica un material Sale como salió En un floor de equipo Muchas veces Monitorían con parlantitos chiquitos A ver cómo sonaría En un equipo chiquito Bueno imagínense Que yo al material Le puedo dar Tres o cuatro niveles De compresión distinta Según el destino Donde lo vas a escuchar Y yo controlé Cómo va a sonar En todos lados Son suelos Por el otro lado Tenemos acá A la izquierda Un típico Medidor de sonoridad Tomé ese Que es uno que me gusta Donde voy a tener Una barra En este caso Imitando La barrita De esa de LED Dinámica Y a veces Es útil Porque uno ve La tendencia Y además numérica Porque lo importante Del medidor de sonoridad Es el número Las dos coinciden Y vamos a tener En ese caso Está puesto en momentáneo Podemos tener momentáneo O sostenido Y además Vamos a ver Por qué es eso Entonces Con respecto A los modos ¿Cuándo utilizar Cada uno? Porque ahí vieron Que en los instrumentos Te van a dar Qué modo querés usar Momentáneo Short time O integrado Bueno Un poco lo que les dije Los dos primeros Para producción Y el último Para postproducción O masterizado Lo quieran llamarlo Yo ya tengo La obra completa Entonces la puedo pasar Y medirla En el otro La estoy produciendo Bueno ¿Qué te permite El medidor de sonoridad? Igual Ir viendo Donde va Es todo un desafío En una transmisión En vivo Lograr un medidor Una medición De menos 24 Promedio Y tenés que ir Llevándolo Siempre a menos 24 Sabiendo que si subió Tiene que bajar Y llevándolo No hay una manera No hay todavía Algo que lo pueda hacer Más que la mente humana Bueno Vamos a ver entonces Lo del True Peak ¿Cuál es el problema? El problema es que De en el mundo Digital Llegar a cuál es El máximo De la señal No siempre es fácil De lograr Porque son muestras Discretas ¿Cuál fue la solución? Fue Utilizar oversatil Ese es un poco El truco Para hacer eso Fíjense Ahí está La secuencia Esto está sacado De la norma ¿Qué hace? Primero la tomamos 12 dB Para evitar Cualquier error De saturación Durante el proceso Luego hago Lo versátil Lo leo Cuatro veces más rápido Luego un filtro Para integrarlo Luego el valor absoluto Porque el pico Puede ser positivo O negativo Le calculo eso En valor en logaritmos En decibeles Y después le repongo Los 12 dB Que le tomo Lo que saco Es el pico Verdadero Pero si yo esto Lo paso A un conversor Analógico Digital Lo tengo En audio Es lo mismo Que medilo Con cualquier Medidor de pico Sí, claro Que es lo mismo El tema Es cómo obtengo El valor de pico Real Sin pasarlo Analógico Dentro del entorno Digital Esto lo puede hacer Sin tener que pasar Analógico Entonces es mucho Más cómodo Fíjense una manera De mostrarlo Acá tenemos En un segmento De audio Las muestras Y lo que me estaría Marcando Un medidor De dBFS Que sería El que está midiendo Los picos De las muestras Y un medidor De pico Verdadero True peak TP Si vemos En esas muestras Vemos que el valor Máximo De muestra Está a menos 5 Sí, efectivamente Está a menos 5 Es eso Pero Si yo hago Un oversampling De eso Y hago esto Ahora voy a encontrar Que hay picos O hay muestras Que están a menos 2 Eso es lo que hace El sistema Toma la muestra O sea, toma el material Haga el oversampling Y ahora sí Lee cuál es la muestra Más alta 4 es el mínimo De ales 8 El problema es que nos vamos A velocidades Mucho Y mucho poder De cómputo Y es bueno 4 Por lo menos Te da una cierta garantía Igual tiene un error Pero es menos Menos que no hacer nada Esa es entonces La idea De medir los picos ¿Y cómo los mido? Bueno, yo he visto Que la tendencia Es poner un medidor De picos por canal Pero también Yo puedo tener Una medición integral En el caso De una medición integral De picos Lo que se recomienda Es hacer esto El oversampling En cada uno De los canales Es la interpolación Entre cada uno De los canales Para poder tenerlo Siempre positivo Sumo Todos los canales Y a la salida Grabo el máximo Es como para estar seguro Que ningún canal satura Te grabo el máximo Entonces cada uno De los canales Se suma Eso es lo que Haríamos Para corregir Fíjense que en este caso Aparece el canal De baja frecuencia Porque el canal De baja frecuencia Si bien no se toma en cuenta Como vimos Para la muestra De la sonoridad Si se toma en cuenta Para la muestra De los picos reales Por lo tanto En estos años Han aparecido Una serie De dispositivos De medición De software De hardware Ustedes algunos Los conocerán Los ubicarán Hay de todo gusto Tamaño Y en general Todos tienen algo en común Estos parámetros Que vimos Y los números Algunos tienen Como les decía Segmentos de LED Este tiene memoria Como te va memorizando En el tiempo Como fue Bueno Se van a encontrar Con unos dispositivos De medición Nuevos Distintos Y se me ocurrió Tomar como ejemplo Más 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 marcado El que sacó Avid Con respecto A lo que ellos Llaman Limiter Ahora un limiter En realidad Tiene Si ven los nombres Tiene La sonoridad Integrada El rango De sonoridad Los valores Del true peak El short term O sea El tiempo A corto plazo Y acá Y acá Me está Marcando La entrada Y la salida Y los controles Que ustedes conocerán Mejor que yo De lo que es Un compresor Pero fíjense Que ya el compresor Ahora O el limitador Está manejándose Con estos parámetros De la 1770 Es un poco Como un ejemplo De lo que se viene Bueno Yo creo que con esto Hemos hecho un recorrido Por lo que es La sonoridad Y como Y como se mide A partir de la experiencia De lo que yo He podido A averiguar Fue tal El interés mío Allá como les decía Por el 2010 Empecé Que Parte de un trabajo Que hice de investigación Era armar un medidor De sonoridad Y yo quería ver Cómo era de medir El RMS Y la locura Fue de compararlo Con otros medidores Básicamente Con un búmetro Tengo unos búmetros Triplet De muy alta calidad Tengo varios Y entonces podía Comparar Y yo Medía el triple Contra un medidor De LED No daban lo mismo No medían Y cuando Ormel Medió la sonoridad Que mide RMS El verdadero No medía el igual Los calibraba Pero con Oh Una lucha Me acuerdo con el hilo Que obraba En un momento Intercambiamos Algunas cartas Diciendo Che pero Que mide el búmetro Mide valor medio Mide valor eficaz Me mintieron No mide valor eficaz Porque a veces Hablan de RMS Y lo miden Con un búmetro Es un caos Durante 40 años Es un caos Que nadie se pone de acuerdo Busquen en internet Y lean Cada uno Cada maestrito Con su librito Cada uno Dice su manera De interpretar un búmetro En algunas cosas Coinciden Pero en otras no ¿Qué es lo que yo encontré? Por ejemplo Cuando yo le pongo Valores Constantes Mide una cosa Y cuando le pongo Música Mide otra Ah Un búmetro Escuchame Tiene 70 años ¿Puede ser que nadie Haya dicho nada? Bueno Es lo que yo me encontré Como cualquiera de ustedes En su casa Diciendo No entiendo nada ¿Qué hice? Hice un método Para identificar ¿Por qué? Porque no lo encontré En internet Así de fácil Ese fue el motivo Como ¿Qué es eso? La pasaba Cana Cana quería un plugin Que no encontraba ¿Qué hizo? Lo hizo él Y es un poco el ejemplo ¿Ustedes Quieren hacer algo Que no encuentre? Háganlo Listo Cambiamos la historia O sea Sean partícipes Te va a salir bien Mal No importa Pero Lo lindo es el camino No llegar Este es el problema O sea Yo estoy midiendo Algo Y para medirlo Tengo un montón Para frenar Y de instrumentos ¿Cómo puedo yo compararlos? No había manera De compararlos Ese es el problema Hay normas Que definen Cómo mide cada uno Pero una norma Que los una No hay Entonces uno se encuentra Con una locura Empezando con algo lógico Básico Una onda senoidal Perfecto La onda senoidal Es conocida Y nosotros podemos Definir Dentro de esa onda El valor pico Supongamos Que le decimos Que el pico es cero Por tomar de referencia Sabemos Que el valor eficaz Está tres decibeles Por debajo Y que el valor medio Este sería el cero siete Famoso Y el valor medio Está en cero seis Menos cuatro decibeles Pero Eso es Para una onda Que tiene Un factor de cresta De tres Que es la relación Entre el pico Y la remesa Y eso es lo que se usa Para calibrar Generalmente Yo pongo Cero de vento Los medidores Con una onda senoidal Listo Esto está Calibradísimo Le pongo música Y cada uno Va por su lado ¿Por qué? Porque lo que yo encontré Que si uno toma la música Por ejemplo Esto sería un segmento De música Y ahora yo digo Bueno Vamos a poner Como si fuera Un material En una computadora Arriba Pongo el cero Bueno Cero de BFS Allá arriba ¿Cuánto mide el pico? Bueno Si yo pongo un programa Y me mide el pico Me dice el pico Está en este caso Llega justito Menos un de B Bueno Ahora le mido El valor RMS A ese segmento Resulta que el valor RMS Está en menos quince Y le mido El valor medio Bueno El valor medio Está un poco más bajo En este caso En menos diecinueve O sea Lo que yo encontré Es que Realmente la música Tiene un factor Que está distinto A la onda senoidal Es esa la diferencia Es más Si uno diría Lo que menos se parece A una onda senoidal Es la música O al revés Lo que menos se parece A la música Es una onda senoidal O sea Por eso muchas veces Utilizamos ruido rosa Mucho más coherente Para muchas mediciones Que la onda senoidal Pero lo que se utiliza Para calibración Es una onda senoidal Una manera De obtener una señal Que me permita Variar El factor de cresta Es buscar Bueno Cuando busqué Encontré Que en las ondas cuadradas Existía eso Eso lo encuentro En internet Va La búsqueda Una onda cuadrada Te dice El tiempo de pulso El tiempo de silencio Eso es un periodo Y la relación Te va a dar El factor de cresta El valor eficaz Y el valor medio Genial Pero yo no quiero Trabajar con ondas cuadradas Esto es audio Yo necesito trabajar Con ondas senoidales Entonces me tomé El trabajo De hacer el desarrollo De las fórmulas Que están abajo Eso es En función Del tiempo El cálculo Para el valor medio Y el valor eficaz Y el factor de cresta De pulso senoidales Eso no está en internet Ya está Ese es el problema Entonces Una vez que encontré eso ¿Qué dije? Vamos a graficar Tiré Las fórmulas en el Excel Puse valores de entrada Y a ver Que me da la salida Y me dio esto ¿Qué dice esto? Que en función Del factor de cresta Que es el eje De abajo X El valor Del valor De la tensión Eficaz O el valor eficaz Y el valor medio Varían Y varían Con pendientes Distintas Ah Ese es el secreto La pendiente Quiere decir Que si yo Mido Con dos medidores Uno De valor RMS Y uno De valor medio Una onda Senoidal Y la onda Senoidal Tiene tres De factor de cresta Van a coincidir Porque yo los calibro Ahí está Es la calibración Que yo hice O sea Los justos Las ganancias Para que con una senoidal Todos marquen C El problema Es que cuando yo A esos dos medidores Distintos Les ponga una palabra Y la palabra Tiene un factor de cresta Típico 6, 8 Como pongamos 8 Ahora ya no están iguales La diferencia Es de unos 4 decibeles Veo Si en cambio de palabra Le pongo música La música Tiene un Cerca de 12 Por 12 De factor de cresta La diferencia Son 9 decibeles Ah Dije Ahí está Claro Al tener distintas pendientes Son Se comportan Dinámicamente Distinto En función Del factor de cresta Ante Señales Impulsivas Tecla de piano Un golpe de batería Un medidor RMS Va a medir mucho más Que un medidor De valor medio Valor medio Está ahí Y de golpe se tira Comprende Como que es muy sensible Cae mucho Y sube mucho Es Se está moviendo Y no sabe Donde está El medidor RMS En cambio Se queda quietito El tipo se mueve muy poco Siempre igual Mucho más fácil De seguir Yo tengo un montón Ahora van a ver De medidores Me la paso Mirándolos Y comparando Y encontrando Realmente La diferencia Entre un tipo De medición Y otro Entonces ¿Qué hice? El próximo paso Fue Bueno Vamos a incluir Todos los cuatro tipos De mediciones Que pueda haber El medidor pico ¿Qué va a pasar Con el medidor de pico? Como yo estoy variando El tiempo Y no la amplitud El pico es constante No importa yo Cuanto Tenga De factor de cresta El medidor de pico Si lo calibre en cero Va a seguir mediendo cero Siempre mide lo mismo El de RMS No Efectivamente A medida que yo Vaya aumentando El silencio O achicando el pulso Va a ir cayendo Con esa pendiente El búmetro Por su característica De diseño De aquel paper Del 40 Ni siquiera Inventamos la pólvora Dice que va a caer Un poco menos Entonces Puse En el Excel El calculito Para el búmetro Y me dijo El búmetro Tiene que estar ahí Y por último El de valor medio El valor medio También La formulita Me dio que yo Esto es teórico Excel Teórico Bueno Ahora viene el tema Vamos a hacerlo práctico Para lo cual Me puse a armarme Equipos Desde el 2010 Que estoy armando El primero Fue el Proto 1 Después hice el Proto 2 El Proto 3 Ese fue el primer Lúmetro Digamos Como le llame yo Medidor de sonoridad El Proto 4 Muy lindo La misma cajita de cassette El Proto 4B Que es parecido Pero con segmentos En cambio de leds discretos Es este Que está acá El Proto 5 Hermoso Grande así Con unos leds De un centímetro Por dos Se ven Se me lo traje De un tamaño Muy lindo De facha Ahora Mide valor medio Y el P7 Que es este Otro chiquitito Que le hice En el bezel De un De un De un De un búmetro Para que se vea Que también podría ir Con forma de búmetro Y Y está el P8 Que no lo traje Está todavía En el Proto 4B Que es una cajita Más linda Y el P6 Que es estéreo En cambio de armar La suma de los dos canales Y dije No, yo quiero tener un balance Yo quiero balancear dos canales Que bueno Si yo tengo Una integración De tres segundos En dos canales Ese estéreo Queda Planchado Una de las cosas Que he hecho midiendo Vieron que hay un disco De los Beatles Que tiene un estéreo Infernal La música acá Y las voces allá Cuando vos lo pasás Por un medidor de estos Y medís Los dos canales Miden lo mismo O sea El valor De energía Media Del tema Es el mismo En los dos canales Y está grabado En los 60 Bueno Es más Fíjense la locura Mía De medir esto Que el otro año Fui a medir El lúmetro Con Bob Katz Y ahí está Hay una foto Para mostrarle El estudio Que él tiene Masterizado Que esto y yo Lo tengo en la mano Ahí abajo Está en la mano Tengo el Proto 3 Que es aquel Y el medidor Lo que hizo Fue comparar Como él mide La sonoridad Con sus plug-in Contra El Proto 3 Está bien Zafamos Lo que más Le llamó la atención Fue Cómo yo había Podido desarrollar El filtro K En un dispositivo En un amplificador Operacional Esto tampoco existe No hay cálculos De filtro K Para ese tipo De curva Bueno Primero lo hice En dos Y después lo uní Y al final Quedó eso Y está andando Es difícil de hacer Una vez que hice eso Dije bueno Vamos a poner Esta teoría En la práctica Vamos a ver Si realmente Esta hipótesis Se cumple En la realidad Que es interesante No soy fierrero Me gusta poner las manos Entonces ¿Qué hice? Agarré Este es el Audition Un lindo programa Para este tipo de trabajo También me es muy cómodo Puse Un pulso Un tiempo Que seleccioné Y El tiempo del pulso Entonces ahora Yo en base a la formulita Fui a definir Cuanto tiempo le doy Una vez que hice eso Dije bueno Vamos a poner un búmetro Y ver que pasa A la izquierda ¿Qué hice? Tomé Con el programa Valores Por ejemplo Calibré Cero decibel No importa Cuanto es Está arriba Pero vamos a poner En el cero Calibré Cero decibel O el valor Que yo le puse Lo puede correr Comprende el cero Por ahí en realidad Es menos 10FS No importa Yo puse cero Bajé un decibel El generador En la computadora Y cuánto marcaba el búmetro Bajé otro decibel Entonces fui midiendo Los decibeles Que yo le iba bajando En función De lo que iba Marcando la aguja Y lo grafiqué En azul Para RMS Y en rojo Para el valor medio Está bien Como son las dos unidades Tienen un debe de diferencia Las dos curvas Pero el búmetro Más Una pendiente distinta Tienen No, no Parecería que En principio gana más Y después gana menos Es más Abajo Generalmente se cae Uno pone menos 20 Y no se mueve Uno pone menos 10 Y marca menos 15 Cuando ponés Es una senoidad Está bien Es muy alineado Es una cosa vieja Es un tallo Ahora Le puse Con El método mío Los pulsos Y ahora Cuando empecé A variar el pulso Y hacer el cálculo De cuantos Decibeles RMS Le estaba entregando Resulta que levanté eso Oh, maravilloso El búmetro Cumple las especificaciones Que decían En 1940 Que se inventé la pórmula Grandes conclusiones Un búmetro Está pensado Para medir Valores dinámicos No estáticos Anda muy bien Con la palabra Está pensado para eso Y es más Un búmetro Mide valores Muy cercanos Al valor RMS Más Que un medidor De valor medio O sea Una barrita de LED Con un rectificador Común No solo es importante El rectificador También es importante El integrador ¿Cómo hago yo Para integrar Esa rectificación Que tiene un montón De medidores En consolas Mixer Que se yo Donde andan dando vueltas El problema Que yo encontré Ah, bueno Ahora vamos a ver Ahora les voy a mostrar Este y después les voy a contar De eso Este es el otro Este es el El protos 5 Que es Valor medio Fíjense Esto es exacto Es un integradito Que maneja cada LED Y está puesto A un paso De un DV Entonces yo Barío los tonos Barriendo Bajando un DV Y el tipo baja un LED Está genial Es súper lineal Uno ve esa curva Y dice Blanco Esto es un material De laboratorio Está perfecto Bajás un DV Cayó Bajó un DV Cayó Si vos vas bajando Y ves que acá Dices Esto está perfecto Bueno Ahora Le pongo música O sea Le pongo los pulsos Y cuando le puse los pulsos O sorpresa Lo que sigue Es A un medidor De valor medio No RMS O sea Eso es muy lindo Pero no sirve Para música Sobre todo Para música percusiva Ahí Cuando yo La música La tengo muy comprimida Y comienza a parecerse Una onda senoidal Este no es tan malo Se parece Es más Muchas veces Yo pongo un RMS Y un valor medio Para determinado tipo De música popular Muy comprimida Los dos marquen lo mismo O sea ¿Dónde se va a ver la diferencia? Cuando vos tengas música Con rango dinámico Si no La diferencia La verdad No es tan fuerte Pero está Está acá por lo menos Marcada por qué es la diferencia Y acá está lo que les decía De la diferencia en integración Un integrador común Hecho con un capacitorcito Después del diodo Lo que fuera Hace un filtro de primer orden Mientras que Una integración Logarítmica O de segundo orden Hace el verde arriba Y el problema es este Supongamos que tenemos 300 milisegundos El tiempo de integración El tiempo de integración Es el mismo Es el de un búmetro A los 300 milisegundos Llegó al máximo Bien Ahora ¿Cómo viajó Hasta los 300 milisegundos? El problema es que Un medidor común Con primer orden Va a hacer un pico O sea Yo veo que Llegó y se fue No pude ni ver el máximo No pude ni ver el máximo Mientras que La aguja de un búmetro Con lo que uno le gusta Es que hace Tic Se queda y baja ¿Por qué es eso? Porque es una integración De segundo orden No de primero Fíjense Cuando una está Al 63% La otra Llegó al 88% Hasta acá Es el máximo Cuando esta Está acá ¿Ven? En el 86% Este ya está En los diez y pico Y al final Se encuentran ahí Y cuando cae El de segundo orden Cae más lento Y el de primero orden Cae Entonces Otra cosa importante Era un medidor Tiene que tener esto ¿Entienden por qué Lo fabriqué Y no utilicé Uno comprado? Porque el fabricante No te da esto No te dice nada No te dice Qué es Uno agarra Una consola De la mejor marca Che ¿Qué está midiendo? Valor medio Valor eficaz Medidor de nivel Generalmente Valor pico Pero ni siquiera Uno leyendo Las especificaciones Sabe Qué está Qué parámetro Está midiendo Un medidor Y ahora quiero Que tomen conciencia Que es importante Entonces ¿Qué hice? Para completar La locura Dije Bueno Uno tiene En la computadora Un montón de medidores Disponibles Seguramente Conocen Varios de estos Fluina Y de todo Puede haber más Son los que yo conseguí Bueno Vamos a medirlos Es lo que yo tengo En una estación De trabajo de agua ¿Qué estoy midiendo Cuando mido Con todos estos bichos? Bueno Entonces Lo que hice fue Buscar una aplicación rápida No iba a hacer Cada medición Todo lo que hice Con los otros Con el búmetro Y con el otro Lo que se me ocurrió Fue aplicando Esta gráfica Que ya conocemos Dos posiciones La primera posición Es la de la onda senoidal Esa Ahí, ¿no? Donde puse la barrita roja Y ahí Yo tengo Un factor de cresta De tres O sea Es una onda senoidal Le pongo una onda senoidal Continua Y mido Cuanto mide cada uno Luego Pongo un pulso Al cincuenta por ciento O sea Una ráfaga Donde es Pulso cincuenta Silencio cincuenta Eso Según Esta gráfica Según lo que yo calcule Me va a dar Como resultado Que un medidor De pico No tiene que caer O sea Cero ¿Cuál es la diferencia? Cero Un medidor De factor De valor Eficaz Perdón O RMS Mide menos tres Un búmetro Va a medir menos cuatro Y un medidor De valor medio Va a medir menos seis Esa es la hipótesis Bueno Vamos ahora A la práctica Puse los instrumentos Puse las señales Medí Hice la tablita Y obtuve En mi querido Excel Este resultado Y ahí tienen A la izquierda El modelo Y la marca Del medidor El valor Que obtuve En ese momento Para la señal constante Y sonoidal El valor Que obtuve Con la ráfaga Al cincuenta por ciento Y la diferencia Fíjense un detalle Yo lo medí A un kilociclo Por lo tanto Aunque algunos Son medidores De sonoridad Y hablo de LU Podemos decir El LU A un kilociclo Es decibel Porque el filtro No actúa Y además Estaba midiendo En mono Es como si fuera Un decibel Por lo tanto La diferencia La puse en decibeles Para poder comparar Más fácil Y que encontramos Abajo Si ven Lo que está En azul Marcado Son tres instrumentos Que no eran De software Eran Digamos por hardware Estaban conectados Analógicos Estaban conectados A la salida de audio De la computadora Los tres de abajo Los demás Son software Son plug-in Encontramos Hay unos que marcan Cero Cero o cercano a cero Por ejemplo Ahí hay uno Que marca menos uno Pepe Muley Tordine Porque ese es un Cucu Pero Entonces Cae un poquito Pero en general La idea es que marquen cero Esos son Medidores de pico Luego vienen Los que marcan Menos tres Los que marcan Menos tres Son medidores RMS Y los únicos Que yo encontré Son el K-System De Bobcats Y los medidores De sonoridad Los únicos Fluid Que realmente Miden RMS Y por último Aparecen los que miden Menos seis Son medidores De valor medio Y entre ellos Está el Dorbo Que es un Muy famoso Muy conocido Pero no es un Buen medidor Para música Lo que pasa Que integra mucho Está integrando en Seiscientos Mitisegundos Una cosa así Entonces Más o menos Para música Muy comprimida Va Pero para estos estándares No sirve Y por último Puse el triplet Los triplets Que midieron Menos cuatro Exactamente Lo que se esperaba El de treinta led El grande Midió menos seis Porque es de valor medio Y el úmetro El P3 Midió Menos tres Porque es RMS O sea Esto me confirmó Que mi Mi hipótesis Era correcta Es que hay Medidores Que solamente Caen en estos Algunos caen En cosas raras Si está el segundo Que mide menos dos Pero ese es un engendro No sé Es un búmetro Pero está como mal amortiguado Entonces mide de más O sea Ni siquiera Es nada Y el que si rescato Es que el único Que mide menos cuatro Es el triple Que yo le conecté O sea Santa conclusión Ninguno De los medidores Que yo medí Es un búmetro A pesar de que Algunos se llaman búmetros No son búmetros Porque teóricamente Un búmetro Tiene que caer A menos cuatro Para este Rango dinámico El que encuentre uno Que me avise Porque yo No lo encuentro A tal punto Esto me pareció Interesante Para compartir Que lo publiqué En el AES El año pasado Mike Rivers Que es un Es un Un escritor Conocido en audio En Estados Unidos Me ayudó Para pasarlo En inglés En inglés No es súper perfecto Y algunas cositas Ajustamos Y entonces Lo pudimos publicar Y el AES Me la aceptó Que no es fácil Tuvo par de revisión En la que lo mandé Y dijeron gracias Pero lo importante Es haberlo podido Presentar al mundo O sea Un método Para identificar Para categorizar Medidores de audio Es la primera vez Que algo une Lo analógico Y lo digital Para poder tener Un patrón Y eso me nació Por la sonoridad ¿Me entienden la relación? Bueno Así que Les dejo estas conclusiones Como para que Vayan pensando ¿Qué es lo que hay que hacer Ahora que aparece La normativa de sonoridad? Bueno Lo que hay que hacer Es Aprender las nuevas prácticas Hay que Trabajar el audio Más artísticamente Ya no voy a comprimir Simplemente Para que suene más fuerte No Porque Si vos lo comprimís más Te lo van a planchar A menos 24 Y va a tener Un rango dinámico Muy chiquito Si vos lo comprimís menos Y te lo planchan A menos 24 Vas a tener picos De mayor amplitud O sea Comprimir más Va a ser contraproducente Y eso vaya Por las publicidades Que comúnmente Suena más fuerte Porque está más comprimida Que un programa Donde hay voz Y bueno Las regulaciones Que es lo que hay que indicar Que es lo que tenemos Que ponernos de acuerdo ¿Cómo vamos a marcarlo? Hay que hacerlo Es importante Si no hay una normativa Que lo indique Nadie lo hace No está obligado a hacerlo Y por último Exige caracterizar Por eso fue un poco Mi trabajo De los medidores Bueno Así que Quedo a disposición De hacer consultas Gracias por ver el video ¡Gracias!